Si estás cansado de que tu puntuaje de crédito sea bajo y estás cansado de pagar intereses altos, quédate conmigo y te muestro una sola cosa que puedes hacer para que comiences a ver tu empírica crecer. Hey, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Otis, trayéndote los mejores consejos sobre dinero, inversión, crédito y emprendimiento para ayudarte a alcanzar tus metas y así puedas construir un bienestar financiero exitoso. Si andas buscando en cómo puedes impulsar tu finanza, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas información valiosa que tengo especialmente para ti. ¿Sabías que los prestamistas y los acreedores antes de aprobar una solicitud de crédito, ellos observan tu tasa de utilización de crédito para determinar qué riesgo representas? Pero, ¿qué es y por qué es tan importante controlar tu utilización de crédito? La tasa de utilización de crédito, conocida también como la relación de deuda sobre crédito, es uno de los cinco factores que ayuda a poder determinar tu puntuaje crediticio llamado FICO y es uno también que tiene mayor peso que para poder determinar tu empírica. La tasa de utilización es mostrada como un porcentaje y representa la cantidad de crédito que usas, o en otras palabras, lo que debes a tu tarjeta de crédito, en comparación a la cantidad que tienes disponible que es tu límite de crédito. Ejemplo, digamos que tienes a la tarjeta de crédito, donde usarla es sumamente divertido hasta que llega el día del pago. Entonces, en ella tienes un límite de crédito de $2,000 y debes $800, cual significa que tu tasa de utilización de crédito es del 40%. Entonces, ¿por qué es 40%? Porque tomas tu cantidad adeudada, que es de $800, tu tarjeta de crédito tiene un límite de crédito de $2,000 y es igual a 0.4, y entonces este es multiplicado por 100, que es igual a 40%. Tener una alta utilización de crédito indica a los prestamistas que tú podrías tener o ser un prestatario de alto riesgo, que pudiera tener problemas para repagar o pagar tu tarjeta de crédito o un préstamo. Del mismo modo, cuando tienes una alta utilización de crédito, significa que estás pagando miles y miles de dólares de más cada vez que tomas prestado, mientras que una baja utilización de crédito demuestra que puedes administrar el crédito de manera responsable y podrás adquirir una mejor tasa de interés al momento de tomar prestado. En fin, tu tasa de utilización de crédito es importante porque este representa el 30% de tu puntaje crediticio llamado FICO y un buen puntaje de crédito puede ayudarlo a calificar para las mejores tarjetas de crédito a los mejores intereses posibles y eso significa que podrías ahorrar muchísimo dinero. Por otro lado, escuchas con frecuencia la recomendación de parte de las instituciones financieras y de otras personas que, como regla general, para tener crédito bueno no debes excederte o no debes pasar del 30% de lo que tomas prestado con tus tarjetas de crédito. No obstante, si verdaderamente estás buscando aumentar tu empírica de manera radical y ahorrar mucho dinero y pagar la menor tasa de interés posible, esta recomendación simplemente no funciona. Y es importante entender que ningún acreedor quiere que tú entiendas esto. Por tal motivo, muchos continúan aconsejándote que uses al menos el 30%, pero al hacer esto te mantendrás dentro del promedio pagando los intereses más altos posibles. El verdadero secreto para un crédito excelente y saludable es que mantengas un saldo de bajo en tu tarjeta de crédito y un límite de crédito alto. El otro secreto para que tengas crédito excelente es que aplaces el botón de like y compartas esta información con un amigo. Y si andas buscando llevar tus finanzas al próximo nivel, tenemos las estrategias que exactamente necesitas para impulsar tus finanzas personales. Dejaré más información en la descripción abajo de este video. Cuanto más te acerques a tener una utilización de crédito de un solo dígito, en otras palabras, menor de 10%, mejor tu crédito será para ti. Dale prioridad a pagar tus saldos y una vez que hayas hecho una bolladura grande a tu tarjeta de crédito, considera solicitar un aumento del límite de crédito. Pero no le digas este plano a los bancos. Si obtuviste el valor de este video, por favor aplasta el botón de like, no olvides de compartirlo con un amigo y te veo al otro lado. ¡Suscríbete al canal!